Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos Cevichurro, chau, papá ¿Cómo traían la viada? ¿Cuándo qué? ¿Cómo traían la viada? ¿Qué viada? Porque te van a terminar de decir tú Cevichurro, chau Cevichurro, chau Bueno, amigos Amigos, bueno, antes de comenzar este video Pues, ustedes ya saben que esta ¿Cómo se le llama, güey? ¿Esta categoría? Esta sección ¿Esta sección? ¿Sí? ¿Esta sección? Ustedes saben que los videos de Cevichurro están por secciones No hay pendejadas, pero cada pendejada tiene su sección Te llevo la de trabajando con Cevichurro, chau Llevando gente enfadosa con Cevichurro, chau Serenata con Cevichurro, chau Esa es la nueva, esa es la nueva Y ahorita, pues, traemos Ah, también Haciendo pendejas con Cevichurro, chau O sea, hace todos los videos Todo llega a lo mismo, ¿no? En esta ocasión va a ser, pues, como ya La nueva que acaba de salir Hasta el tronco con Cevichurro, chau ¿Qué? Pues, próximamente, amigos, va a ser un podcast Que de podcast no tiene nada, la verdad Y bueno, pues, amigos, ahorita, pues, vamos a saber un poco más sobre estas viejonas que andan por acá Ay, a ver, pensando como que qué van a decir Sí, 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 no saben que las entrevistas que hacemos nosotros son muy pesadas Así estoy como la matilación ¿Eh? Así estoy como la matilación ¿Cómo? Relajado Ah, pues, sigo con los inclusivos Amigos, pues, ¿qué hacer a ver este video? Porque se va a poner... Epitual ¡Vámonos! Leves, pues, como ya vieron el título, la miniatura Chequen nomás las invitadas Bueno, por... Ay, a ver, las invitadas No se le puede decir invitadas Porque, pues, eh, pues, son parte de, ¿no? Entonces, nomás como que, pues, pues, ¿cómo se le puede llamar? No, pues, son... Son otras asistentes del día de hoy Porque... No, espérenle un soporte para allá Bueno, van a sacar... ¿Por qué me... Oye, que viene por regresar a la falla Ah, ¿cómo se... Y aquí, mi... Por regresar a la falla Y se va a ir la... Y se va a ir la tirada para allá Bueno, pues, la... Pues ya se la saben ustedes Que aquí en los... En... Hasta el tronco de Cevichurro Choco No la llevamos mitoteando Hablando, pues... Pues tarugada Que ustedes quieren saber sobre nosotros Sobre... Sobre temas relevantes, ¿verdad? Sí, sí, sí Ay, que es relevante los temas Es que ahora... Ahora que ya tenemos esta sección Pues siento... Estamos estudiando Para seriados a hablar un poquito más De hecho... Pepe, yo, Pepe, yo, y Henry y Daniel Sí, son muy... En la mañana, ¿sabes qué hago yo, güey? Te perito Voy a dar una pluma Me la meto aquí Y comiense a decir A, D, D, D Porque me dijeron que eso es bueno para la dicción Y me quité la pluma Y yo le... ¡Nyadé! ¡Nyadé! ¡Tengo hambre! No, ma... ¿Pero eso es para los cantantes que no? ¿Eh? No ¿Para qué eso? ¿Para qué eso? ¿Para qué eso? ¿Para qué eso es para los niños Que no saben pronunciar la R Ni la S Les ayuda ¿Por eso? Cevichurro Show No, no sé si te hace falta ¿Cuánto plumón? ¿Cuánto plumón tú? Un plumón te da falta a ti Bueno, Franco Así comenzamos esta buena sección Este... Siento que no vamos a salir bien librados Porque como se trata de nitopeándonos O de anécdotas O de cosas que han pasado Pues a lo mejor aquí Se sacan los trapitos al sol, pues Sí, sí, sí Tanto de acá para allá Como de allá para acá Y pues Pues más que nada Es convivir, pues Convivir La gente tiene miedo Por algo, por algo No quiere estar en esta sección No, no No, no Se van a tocar temas Que pueden ser como importantes Para la gente Pues no sé A lo mejor algo que sea curioso Algo que llame la atención O algo que diga Ah, no mames, gacha Eso no lo sabíamos nosotros de ellos Porque pues cierta parte Ya saben como que Muchas cosas En cuanto a Cevichurro Show Se refieren Y pues algunas cosas También que ya saben De Yaren y de Chule Porque pues son la pareja De cada uno de nosotros, va Pero Pero hay cositas Que no Que no se graban, pues Que no se graban Como aquí los perros Que están queriendo Hay cositas que no se graban Uchi Uchi Ase vaya mi niño Son bonitos los perros Son bonitos No, hay que aclarar Que si son los animales Porque la gente va a pensar Que sí Ay, que colegas Son conocidos El grito lo están aventando Porque sobra Que comente algo así No Pero no Son bonitos Son bonitos Que va a poner el grito Que ya te he visto Que te quiero Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Y bueno, pues Y bueno, pues para comenzar Con la plática Que se ponga así Como que interesante Nomás que sabes Que es lo que no hace falta, güey Como es como que tirándole Como entre podcast Y no podcast, güey Como que entre podcast y vlog Hace falta como que No sé, una botanilla Pa, 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 pa Un cafecito O algo Me ando secando, güey Ya lo pon que he caído Tampoco me parece nada, güey Pero bueno No, pues Pero ustedes aquí Son los anfitrinos Ustedes deberían de haber traído algo ¿Qué? Entonces, ahorita ¿Cómo andan ustedes, güey? ¿Cómo andan ahí De armonía En su relación ahí, pues? Vamos a empezar con ustedes Respecto a relaciones Con nosotros A sus problemas maritales A Yaren y Yossi Mira, Yossi Tengo mucho que platicar Sobre eso, ¿no? Porque tengo No, es que no es en serio Por eso Quiso hacer este podcast Como para Y como que Quisiera desahogarse Sí, de hecho Fue el que estaba chingui Vamos a hacerlo Yo tenía miedo Y yo tenía No, hay que hacer otra cosa No, güey Es que ir a Hace como dos semanas, güey Si tuvimos un pleito Un poco fuerte, güey Es que la Yaren A veces se pelea conmigo Por puras cosas raras Pues así Cosas Bien sin chiste Define las cosas raras No me hagas Eso es algo, güey No, no Cosas sin chiste Es así un pleito No, mira, güey Nomás porque pedí un sushi Con alga, güey Es que a ella le gusta Sin alga, güey Y lo pedí con alga Ah, por eso te gustó Yo sí Porque te gustó Sin alga Es cierto Sí, sí No, yo tampoco Tengo alga Y me hizo un pedo, güey Porque Esa noche, güey Estuve conmigo en la sala Yo, güey ¿Te mandaste solo a la sala? No, tú me mandaste No, no ¿Usted te mandó solo? Bueno, solo Pero para no estarte viendo No, por un sushi, güey O sea, es posible, güey Que Pero es que yo claramente Te dije que no le pusiera a salga No te escuché Pero no es motivo No, güey Ya da cuenta que Estábamos Llega el sushi Lo abre No, lo abre, güey Y ¿sabes qué? Lo primero que hace Ya me voy Y fue, güey Y se fue Y se fue indignada, güey Y acá no entraste al cuarto Y guardando sus cosas en la maleta Me voy Me largo Porque el sushi No tenía alga, güey Perdón, tenía alga, güey Estaba emputada Por eso nomás Ay, me perdí Me quedé sin cenar Pero no te Ayer era bien ¿Sabes qué? Pues no Pideme unos tacos o algo No, pero ella quería el sushi Sin alga, pues Y como yo ya me Habíamos ido el sushi ¿Por qué eres tan fanché? ¿Qué? No me dijiste Pues no te lo traes Si no te lo sé No te lo traes Porque me ocurrió ¿Por qué me haces ganando? ¿Por qué no es un gasto? ¿Y tú crees que ya no me van a andar Me pedir tantos tacos? ¿Qué? ¿Qué iban a platicar de ustedes? No, no Ya que termine Se está poniendo bueno esto Bueno, mira Yo sí me molesté ¿Uno con qué libertad Se va a poner a pedir tacos Si tú le estás diciendo Que ya Que para qué te hice gastar Ya te hizo sentir mal No, no No fue porque No Hay cuando que yo mordí primero Llego por lo abrí Y yo pues vamos a comer Y yo traigo chico Yo también traía Y lo muera Ella lo agarra A saco para morder Y lo mira que tiene alga Lo baja y se va caminando Y yo ¿Qué hice? ¿Qué pedo? ¿Qué a la bestia? Y no pues nada Bueno, más fue Y ya se metió al cuarto Y ya ¿Qué tiene? Nada No, pero Pues ¿Qué pasó? Le dije No, no te gustó el sushi No, no, nada No te preocupes Así está bien Y ya me regreso El drama no lo hice yo No, pero ya era drama Bueno No Ya era de pinche No, ya era de pinche No, no, no es cierto No, no es cierto Después de que le dije Nada O sea, yo no le quise decir nada Para que se fuera Y se sentara a tragar a gusto Y al último le iba a decir Déjate a tragar A tragar O sea, ni siquiera come mi amor No traga perro Es más, si quieres Si quieres cómete mi sushi No, güey Fue, lo mire Ya vi que si tenía ave Y traía cámara Ahí te pedo Güey me regreso Y le dije Te pido unos tacos Algo No, tú ya comiste Mentira No es cierto Ah, pues lo tragas a la verga Que es muy bien No es cierto Ah, bueno ¿Qué pasó? No es cierto Es que son dos versiones Muy distintas No, no, no Porque me dijiste Es porque no tiene Porque tiene algo Verdad Yo te dije Sí, por eso Y sabes que no me gusta Ay, pues siempre me haces Gartar dióquice Y que no sé qué Y al último ¿Quieres unos tacos o no? Y yo Pues que me iba a decir ¿Qué te voy a decir? Pero no, no lo hice Con ese tono Te dije Con el tono que lo dices ¿Quieres unos tacos, mi amor? No es cierto No es cierto Es que siempre hay Esa versión Diciendo eso, güey Ya está sacando Ya me voy Mira, ve, ve Te fijo, güey Ya, ya No, ya no va a venir Todo el podcast Y todo porque Todo porque Un pichis chico Un pichis chico Porque me acordaron Sí, sí, güey No, es que esa madre Sí, sí Tiene razón Y yo digo que no Van a ser los únicos Para ver un chingo de gente Que tiene pedos así Con su pareja Y pedos que empezaron Por una mamadilla ¿Y ustedes por qué Se han peleado En estos días? A ver, Julia Acuérdeme Ay, no, pues Sí te voy a acordar Fíjate El Cristian Él es muy grosero Conmigo a veces Y no se da cuenta Es muy grosero En el sentido De que Hasta aquí quedó Porque el día Ya te he dicho Que cuando según tú Dices que me pongo grosero Graba mi Y luego me lo entiendes Y ya Que estoy más tranquilo Lo asimila No, no Así me vi bien Te voy a decir Te voy a decir como Es grosero conmigo Es muy ofensivo Y sin decir grosería De que hija de tú De esta no Así no Sino que Es muy grosero De que no se da cuenta Como habla Como levanta la voz Como grita Como se pone como loco Y yo le digo Cristian cálmate ¿Cómo me voy a calmar? ¿Por qué me voy a calmar? Si lo que quieres Que me calles No, es que ustedes Lo exageran más No, no, no Lo exageran Y yo con cualquier cosita Que digo Uy, se puso como Un ergúmeno Permíteme Permíteme Niño, váyanse al cuadro Antes de que empezara No, yo creo que Todavía no terminaba No empezaba a grabar La cámara Y me hizo así Porque traía una falda Y me hizo así Con la faldera Un poquito así Y hizo Pues que te tapes El asunto No me pudo haber dicho Ponte el cojín Por favor Porque aún se... No O sea A veces es muy Muy Sí, sí Espérense Ahorita lo voy a ver Ah, está bien Está bien, hombre Ya Ok Es que es igual Que la luna sin ojo No No, espérate Lo que pasa nada Entonces Yo entiendo Que a veces Yo tal vez Soy muy descuidada Cuando traigo un short Cuando traigo un vestido O una falda Que se yo Y es que Típico Sí, pues a lo mejor Tú te tienes así No lo sé No, es que Cristian Tú también si te tienes que poner En el lugar de ella Porque si tú también trajera falda Todo el día Tú viene enseñando Los huevos No mames No, mames No, mames No, mames Tú, Cristian No te fijas No, espérate Todavía no te digo Me dice Ay, mentiras tuyas No me puse así Te voy a grabar Cristian Te voy a grabar Cuando te pongas así Cuando si es grosero conmigo Porque No Trate que dure más de tres minutos Porque Ustedes lo ven Ustedes lo ven Ay, chula, yo te amo Pero ustedes no saben Cómo es No, mira Aquí Yo sé que aquí Vamos a salir Vamos a salir Como que Ustedes se van a quedar Con otra imagen De nosotros Pues nosotros Nos vamos a desahogar Aquí con ustedes Bueno, nos vamos a desahogar Entre nosotros Pero para que ustedes Se enteren De lo que hay Más allá De los videos Más allá De los youtubers Como dicen ustedes Somos un matrimonio Como todos Somos un matrimonio Como todos Una pareja común Como todas Y el que diga lo contrario No es cierto No es cierto Yo sé que mucha gente Yo sé que mucha gente ¿Cómo pueden cambiar El moquiento de Yossi aquí? Que alguien te absorbe Oye, tú se le caes por un poro Estamos hablando de ustedes Oye, se lo dice Yo sé que mucha, mucha gente Y se lo decimos Porque hemos visto En los comentarios Tanto a la pareja De Soy Yossi Con Yaren Como la chule Conmigo Nos tienen como que En un concepto de Ah, la mejor pareja O la pareja perfecta Oah, la pareja perfecta Oah, qué lindo Se ven juntos Oah, qué esto Nadie es perfecto Pero, pero Nadie es perfecto Pues por eso Que quisimos hacer esto Nos animamos a hacer esto Para que ustedes Se dieran cuenta Una cosa es que Nos llevemos muy bien Supongo yo No, con esto Que le platicamos al rato Ah, ya me cayeron gordo Porque siempre así No Ah, se van a divorciar Ah, se llevan bien mal No, no Ah, no, no Vamos a divorciar Ah, la gente No, y lo que Lo que sí Guacha Esta madre sí Es cierto Hay veces que estamos así Hay veces que estamos así Y yo la miro a ella Yo la miro a la chule Aguitadilla O enojadilla O así pues Seria Y yo no la puedo ver seria Porque Ustedes me conocen Como soy Y yo le digo Eh, qué rollo que tienes Alivianate O me le acerco Y la pellizco O le pego O algo Lo que sea Pues para hacerle arriba O para que quite esa cara Pues Pero cómo le pegas No, pues pase La gente va pensando Deja la pellizco Y yo le digo Tú no me acerco No, no, no No, no No, no No, pase O pase ahí Una nalgada Y así pues No quería decir eso Porque la gente Por sí ya me carga Entonces Hay veces que Eh, qué rollo que tienes No, nada No Y yo hay veces Que quiero darle Como que su espacio Y que no Pues a lo mejor Y está Aguitadillo Vale Y me hago por un lado Y al rato viene No te importo No me quieres Ya no me amas Me ves como estoy Y no te acercas Oye, pero te acabo de decir Ya me vas a decir Que tienes No, es que no Y se vuelve a ir Y ya me quedo yo Como Oh, que la chingada Como Feri Pelucha La verdad Ese güey Entonces No No las entiende Uno pues No A la Usted Que no se entiende A mí me pasa lo mismo Coñarés También No cállate No estamos hablando A ver Espera tu turno De la triste No, pues Es que Por ejemplo Cuando la chula Me dice a mí algo Es que tú estás mal A ver Aclárame el punto Donde estoy mal Y ya me empiezo A sacar otra plática Y yo le digo No, no No me saques otra plática Todo conecta A mí me gusta Si voy a contar No me gusta contar Todo es de cero Por ejemplo La de hoy Este es nuevo O sea Recién salida En exclusiva En exclusiva Si ahorita Eso pasó No, eso fue hace días Pero esta Es de hoy Ahorita De hace rato Haz de cuenta Hay cosas que no es buen No, si se dice todo aquí Yo me metímos al cuarto Ahí donde te Hacemos ejercicio Y me metí yo Dedicada A empezar con la ejercitación Dice Ya te he dicho Que cuando vayas a hacer ejercicio Te pongas una faja O una bolsa O algo Recién le dije Tranquilo Nada más voy a hacer cardio Le dije Oye, lo voy a hacer Nada más para calar El aparato Le dije Mañana me pongo faja Luego te andas quejando Que la panza Que sabe qué Así Reviate Lo que pasa Y luego le dije Recién ¿Cómo se prende la caminadora? Tiene un botón abajo ¿Ves? ¿Abajo de qué? Allá abajo Búscale ¿Qué parte ves abajo? ¿Pero quién está haciendo ejercicio? Yo, pero él Ella lo armó Pues Él lo armó Él lo armó El aparato Sí, exacto Él la prendió Él la caló Es que Siento que Usted también quiere Las cosas a la mano Ay, cállate Espérese Entonces No me dijo Cómo prender la caminadora Ahí estoy yo Hasta que le encontré el botón Y en eso El Cristian se salió del cuarto Ajá Y le puse seguro Porque ya no quise Que entrara conmigo A hacer ejercicio Porque yo me había enojado con él Y como no quería llegar con él Mejor le puse seguro Para hacer ejercicio a gusto ¿Qué tal ha sido? Tú ha sido un ejercicio Marcante Entonces En eso Yo estaba platicando Con mi cuñada Y yo le mandé un audio Pero como don celoso Al haber escuchado De afuera Que yo le estaba mandando audio Porque te estaba acusando Con ella Porque me estaba desahogando Ay, no me voy a agarrar Espérense Al rato se mete como en el rumen O en el cuarto ¿Con quién estabas hablando? ¿Cuándo? ¿Ahorita? ¿Te estuvieron? ¿Le pones seguro a la puerta? ¿Yo qué voy a pensar? ¿Con quién estás hablando? ¿Qué? Cristian le dije Tranquilo Estaba hablando con tu hermana ¿Pero de qué? ¿De qué hablas con ella? ¿No le pusiste seguro a la puerta? No, Cristian Está como si yo me vete Y me pongo a ver con ella Y le pongo seguro a la puerta A lo mejor Ay, ya no le quise alegar Sí, deberías ir con un psicólogo Sí, la verdad Y me puse Al poco que le deberías ir Sin psicólogo Así, agarraditas de la lara Y en eso Ya Acaba de arrancarlo Ya no le hice caso Ya no le hice caso Porque pues el que hicieron Estaba un diablo No quiero alegar con él Salí Me puse la faja Porque yo lo decidí Y me puse trabluza arriba Ese es el detalle Y me puse Espérate Me puse a ser caminadora Pero en eso me aguité Porque Don Celoso seguía Que con quien estaba hablando Que esto Y me aguité Porque yo había traído Otros pedos emocionales En la cabeza Mentales Y la chingada Y me aguité ¿Y cuál es ese mundo de los pedos? ¿Cómo prende la caminadora? Ay, no es pesada Me salía al patio A llorar Neta Cuando prendió la caminadora Su Uy Su No me gusta No me gusta Que los niños me vean llorar Y eso me salía hasta el patio Porque no me gusta Que me vean triste O llorando Y me digan Mamá, ¿qué tienes? Y que ellos se preocupen A la niña Hasta me partió Unas fresas Ahí con ustedes Las que las comían Pero no las comí Porque Yo tengo una duda ¿Por qué las...? Bueno, no sé A ustedes también No sé si les ha pasado Lo que tengan relaciones De novia De novia Su esposo ¿Por qué a la mujer Le gusta picarle el fundí al hombre, güey? Porque es como que Un de estos... ¿Petismo? Mira, güey, yo no puedo estar mal parqueado, güey No, no ¿Por qué me lo traigo? Yo iba a contar otra cosa A ver, a ver Sácalo y ya Yo iba a contar otro día Que me levanté bien cansada Me levanté con todo Porque estoy una ciega Yo pensé que me decía El otro día me levanté bien caliente No, me he cansado Sinceramente estaba cansada Y yo Se me dolía la cabeza Y este me levantó A hacer el desayuno Y había poquita losa sucia Y le dije Yo así le dije Ven y lávame la losa En lo que yo hago desayuno ¿Qué crees? Él me dijo No puedo porque tengo gripa No puedo porque tengo gripa ¿Y de dónde es? Se le viene enfermo, güey Se le puede poner más grave Se te constipa, güey Es que lo de la gripa Te entra entre las uñas Y con el helado Y con el agua helada Qué raro Ella se me estaba haciendo Tienes Me estaba haciendo tarde Oye, no Pero sí tiene razón Eso, güey La chulita igual La chulita no Pues miraba Y parece que le atina, güey Uno con chorro Obviamente Trae bolsa Y chorro Pero tú sabes que el chorro Y el bolsa Son telas delgadas Para andar cómodo A gusto en la casa, güey Y uno va pasando Y con un solo dedo, güey Parece que le atinan Al puro Al puro capo Al puro remolino Sacas a la bestia, güey A mí también, güey A mí también pasa lo mismo, güey No mames Y uno Y uno batalla Matinales, güey ¿Por qué? A ver, ¿quién no te cuesta? ¿Por qué lo hace? Sebuena, si es sincero ¿Por qué? Le satisface eso ¿Qué sientes? ¿Qué sientes tú? Que te pique Yo no te pico ¿Qué sientes tú? Ah, que tú me piques A mí qué siento ¿O qué? ¿De qué hablan? ¿Quién pico a quién? ¿Cómo o qué? Pues tú debes de saber Qué sientes tú No te reclamo nunca ¿Qué? ¿Qué? Las, güey, están acordando A la vez No, es que no me acordó Bueno Ay, güey Sí Una vez, güey, me empedé Una vez me dormí de pago, güey Y ya sé por qué se está riendo, güey Por eso me dijo Ya sé con qué es el quiso ¿Y qué, y qué, y qué? No, pues en la mañana Es que, güey, yo estaba dormido, güey Bueno, pues obviamente Y cuando No se está tratando Que todavía me sacaba borrachillo, güey Ya, güey Te vas Te vas en el viaje Hasta la mañana que te levantan Ver que cómo iba en Q Y no, güey, está Yo me dormí con ropa, güey Y amanecí en boxer Pero yo siempre duermo como bebé, güey Así, de enfección O sea, de hecho bolitas O sea, de hecho bolitas así En posición fetal, pues Y traía el boxer aquí, güey ¿A mí me da nada? Sí, güey Así, engarruñado para abajo, así, güey O sea, ni siquiera yo me lo bajé, pues Cuando te lo baja alguien ¡Ah, qué, y nada! Porque me lo bajó, güey Y me levanté, yo me levanté, güey Y me sentía muy libre, güey Y ya me subí, güey Fui, ya me lavé los dientes Los peos no me tronaban, güey Fui, tomé agua, güey Y lo voy a leer, bien seria, güey Pero seria, güey Seria, sí Y yo me dice ¿Qué onda? Ya que se levantó Y estaba haciendo... Estaba desayunando, güey Y me dice ¿No sentiste anoche? Me dice ¿Qué? No, no sentiste, me dice ¿Qué? No, nada, güey Así Y se estaba riendo, güey Todo el día, güey La gente no sé No sé qué me hizo No me ha dicho hasta el momento, güey Y al rato que agarró el desodorante Lleno de guiña ¿Cómo dicen? ¿Puerpo dormido? ¿Pero por qué? O sea, que no saben por ese motivo, güey Oye, güey Y va a tirar, por ejemplo En el 14, güey El 14 de febrero ¿Un día lo hicieron en el 14 eso? No, 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 no Ah, cambiando el tema Ah, es que me quedé con el tema Estaba bueno, güey Cambiando y la cámara Habiendo otro paréntesis Habiendo otro tema, güey Del 14 ¿Cómo es contigo la... Bueno, ¿cómo sé contigo yo? ¿Ustedes qué hacen usualmente un catacero? Sí, por ejemplo, tú, Yaren ¿Cómo catalogas a Yossi En la cuestión de... De contigo es Es detallista Es cariol Pues no, no Siempre me regalan lo mismo Tres rosas y un chocolate El terrero ¿Hoy? Sí Y se lo come No, es que no es casi No, le regalo tres rosas Y dos Los Snickers Lo dijo al revés Sí No, no, no No, no No, díle neta Díle neta ¿Se vienes a neta? No, ¿cómo lo es? Pero ¿cómo lo Snickers? No, pues ya no lo voy a dejar Mira, un 14 de febrero nomás me acuerdo Y fue el primer 14 de febrero que pasamos juntos Ajá No voy a contar de mí ¿Cómo era yo? Yo todos los 14 de febrero y en su cumpleaños Pues cuando antes, cuando recién empezamos Pues yo tenía mi trabajo Y de mi trabajo yo le compraba regalo a él Pero cuando yo me quedé sin trabajo Porque quiero un señor Sí Ahí el señor Pues no quería que trabajara Porque pues está descuidado a los niños Pues bueno, me quedé sin trabajar Cuando comprábamos la ropa por vale todavía Y haz de cuenta que yo pues toda linda Toda ahí pues como no tenía dinero Porque quiero un señor pues tampoco me dejaba dinero Porque no ganaba mucho Me fui a comprarle un regalo Me fui a la Kender, me acuerdo A la calzapate Le agarré una playerita No me acuerdo qué más le regalé Se lo empaqué bien bonito Y ten mi amor tu regalo el 14 de febrero Y la abrió y me dice Pues para qué me regalas Y de todas maneras lo voy a pagar yo Y yo así como que Me quede Me diste en el cora Porque yo dije pues de dónde más iba a sacar dinero No tenía dinero Y yo bien detallista No es cierto pero dijiste es bien mamá Por eso triste conmigo Pues para que me regalen mejor me lo compro yo De todas maneras ni mi gustazón me dijo Y yo así como que bueno Pues la cagué Que no sé qué Aparte de cómo malo Bueno Entonces pues ya Así quedó Llegó su cumpleaños Y pues no le regalé nada Llegó el próximo 14 de febrero No le regalé nada Y ya está la fecha Tú nunca me regalas nada Pues para qué te voy a regalar Si tú a menes tú no vas a pagar Y se le cae Se le quedó Y se le estiguró La fecha Y ya no he visto No hombre No pues así son esos 14 de febrero Pero yo sí te regaló ¿Qué te regalas? ¿No te regaló nada? Flores y chocolates No, cierto Te regaló cosas más chistes ¿Qué me has regalado? Ahora cámbiale Regálale chocolate Ya no lo voy a regalar nada Para que se acuerde Ay, Jelga Ahora no me regalaste nada Ah, igual que la hay un pastato ¿Qué me regalas? No, a ver ¿Qué te he regalado? ¿Qué le ha regalado a usted? Pues, a ver A ver El primer 14 de febrero Yo me busqué Te regaló unos taquetes Te regaló unos taquetes Es el primer 14 de febrero Y él me regaló a mí Un mini mouse Y una mini Y una mini Y la lona Y una lona Y el año siguiente Se lo regaló a la llareña Entonces Ya después Yo me busqué ¿Qué te manejo un pastel? 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 Él no me regaló nada Y yo pues no pasó nada Y después No Fue otro 14 de febrero Y dije yo pues mínimo Voy a llegar con flores No pues no llevo por nada ¿Qué codo eres güey? No, Cristian El 14 de febrero Para Cristian Es un día Es un día X Mira No, no Voy a aclarar No, no Espérate que te chinguen Yo también Ya que termino unicio Yo 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 no soy muy fan La neta De ir a cenar De que Ay, es que tú Pero no tengo que ir a cenar Porque la neta Todos lados está así Entonces digo yo Mejor un día después Por eso es que yo No te regalo cosas Porque cuando ya busco Ya no hay Es para ti Te estoy diciendo Que siempre me regalan Estas cosas Entonces siempre digo No, pues al día siguiente Vamos No, no pasa nada No es obligación Y el 14 de febrero Pero así que tú digas Ay, el Cristian Ahorita está planeando ¿Qué me va a regalar? ¿Con qué me va a sorprender? No Y como dices tú A mí también me tocó una vez Que yo le hice un regalo El 14 de febrero Y yo noté que pues a él le valía madre El 14 de febrero Y dije yo Ay, no, pues el próximo año Tú vas a regalar nada Y así ya no me regalan nada Mira Lo que pasa Es, mira Yo también siento que el 14 de febrero Es como que un día X, ¿no? Pues sí Es un día X Pero no está de más Dar un detalle O sea Entonces tampoco te regalan nada de Cristian No, el 14 de febrero Nunca me regalan nada No soy el único Me podrá regalar cosas No, no soy el único Pero no es que sí Me podrá regalar cosas todo el año En fechas que Todo el año Es que yo En todo el año ¿Cómo te va a ti? Te caben las cosas ya Lo que me regalan nada Sí, pues sí Ay, a ver Te estoy junto a nuestro favor Bueno, es que lo que pasa Yo lo regala de la manera Que le digo Mira mi amor Me compré esto Y pues ya no te vas a dar nada Y pues ya me lo regaló Lo que pasa Es que como dice Sí, es cierto El 14 de febrero Es un día Como cualquier otro No es un día Es más que nada La creencia de la gente O la fama O el mito No sé cómo se le puede llamar Porque en realidad Si tú amas Y quieres Y no sé Simplemente Tienes Como dice la palabra Amor y amistad Tienes amistad con una persona Y tú le quieres hacer un detalle No te tienes que esperar El 14 de febrero Tú le puedes decir Si lo quieres Ah mi amor Que nazca de ti Ay, que ya cállate ¿Cuándo fue la última vez Que me regalaste flores? Estoy platicando Pero Entonces Les decía Que ¿Qué estaba diciendo? Ah Que Que salga de sí Pues no porque sea la fecha Ah, ya es 14 de febrero Tengo que regalar algo Ah, va a ser un intercambio Bueno, que salga de uno Pues Yo hace poquito Que salga de uno Te voy a decir algo Cuando recién conocí a la chule Cuando recién conocí a la chule El primer 14 de febrero En ese tiempo Pues nosotros andábamos en los camiones Todavía Andábamos Dando show en los camiones Yo la neta Yo reconozco Que no soy una persona Así como que muy detallista De decir Ah, esto le voy a Yo escoger un regalo Pues esto le voy a Nunca me dice Nunca me haces Déjame hablar Déjame hablar Esto le voy a dar A mi esposa Estamos hablando de amor Y amistades Y andando peleando Aquí a la chingada Yo reconozco que no soy una persona Así Pero un día El único día Que dije yo Ah, le voy a regalar esto Ajá Compré una taza Una taza con chocolates Arriba Y la taza traía Dibujó un osito Con un corazón Con dulce El típico regalo Se usa mucho eso Pues te regalé taza Entonces miré una taza Y dije Ah, me haces Ya vemos en el próximo No, ahora te aguanta Ya sé que le voy a regalar A Dios el 14 Entonces Esa taza Esa taza Yo la compré Como unos Cinco, seis días Antes del 14 Ajá Los chocolates Todavía retienen No, no, no Pues que estaban ahí Yo ahorré Y la chingada Y Y así a los días Fui para la casa De la chula A la visita Y ya me invitaron A comer ahí Paseé y eso Era como Como 13 13 de febrero Ajá O 12 No me acuerdo Y la mamá de la chula Y la suegra Sacó el tema de Ay, no manches Qué pedo con esos muchachos Que regalan tazas Y la chula Y su hermana Le siguió en el rollo Ay, sí No, hombre Y qué es que el otro Y yo, güey No pasa así Tú trae la taza Y la noche No, güey No, güey Yo la taza la tenía en la casa, güey Y ya, pues, salí Y me fui Y dije yo No mames A la bestia No sé si No sé si la suegra Lo habrá dicho de cura De juego No sé, güey Pero yo me quedé con esa onda, pues Estamos agarrando Qué hago Qué hago A la bestia Dije yo Porque pues la taza Ahí la tengo Y no, pues ya fue Fue cuando fui Y compré Los peluches Y eso Y se me hacían muy poquito Los peluches Y yo para impresionarlas Le metiste la taza No, güey Porque se dieron Vamos a montar No, yo la neta En ese tiempo Me gustaba mucho El rollo de dibujar, güey Y compré un pedazo De lón De manta Y como le gustaba mucho El Mickey Y la Mimi Le hice un Mickey Mouse Y una Mimi así grande Y lo pinté Y todo eso Y fue lo que le llevé Pues Y la taza Pues se la terminé Regalando Y ya pa La de La compró Una taza Pa que el chingue Café Ahí Y la chingada Y ya Luego le platiqué Esa madre A la chula Y fue de que yo Le había comprado Una taza Y ya me dijo No, no manches Pues estábamos jugando Y que no sé qué Pues sí Que yo Que voy a saber A la de Sí, güey Y es importante Eso, güey De que No ocupa Que sea un 14 Para regalar flores Pero ya hace como Me la acabo de regalar Un ramo No, no la llegaron de flores A mí la última vez Que me regalaste flores Fue en mi cumpleaños Pero a mí no me gustan las flores Es que es ese Es como que Haz de cuenta Que me regaló flores En mi cumpleaños Y él bien lindo Porque esperó Que fueran las dos Y la chingada No sé quién Se las trajo Y yo estaba teniendo ropa Y la meta Sinceramente A lo mejor Sí me vi muy mamona Pero es que para mí Me gusta que me regalen Otro tipo de cosas O sea, algo que Se pueda utilizar O algo que te pueda servir Vaya, porque un ramo de flores ¿Qué va a ser? O sea, se te va a churir ¿Puestan carísimos? Se te va a churir Lo vas a terminar tirando La foto Si quieres darle flores A mí no es pedo No, pero o sea Solo me vas a terminar tirando La basura Y no te van a servir de nada Para mí sinceramente Las flores No Pero las flores Representan el amor No, para mí no Es que a eso me refiero yo Pues de que muchas veces En los hombres O sea Ustedes las mujeres Sí, porque las mujeres Son como que más Más curiosas Probablemente me guste El detalle de una sola roja ¿Por qué? Porque tú me has regalado rosas Y las he guardado Por mucho tiempo En el congelador Y se miran bonitas No, me regalé un detallón Así grande de flores Y así como que Me llegó con el detalle Y yo así como que Me hubieras dado una rosa Y el de más dinero Me lo hubieras dado Así como que Así como que Así como que Gracias Y me dice ¿No te gustó yo? ¿Sí? Sí me gustó Sí, muy bien triste Todo en mi vida Así tan triste Yo te he dicho Que a mí las flores No me gustan No, de hecho Si ustedes me miran Cuántos semblantes Porque estoy andando más triste Todavía La verdad para mí Para mi persona Un regalo Un arreglo De muchas flores O sea, las flores Puestan carísimas Y eso, ¿sabes? Y más en esa fecha Y en esas fechas Y como para que termine ¿Cuántos días Las vas a tener? Ponle que algunos Cuando mucho Unos 10 días 15 días Que la tengas A lo mucho Y se te churen Y las vas a terminar Tirando la basura Entonces con ese dinero Que vas a gastar Pues puedes comprar Otra cosa más barata Y que le pueda servir O sea, que me pueda servir Cuando te regalan Cuando te regalan Una flor O unas flores Con amor Las flores te duran Mucho Pero cuando te las dieron De compromiso Se churen bien rápido No, pero no O sea, a mí las flores No, de verdad A mí las flores Pero se las dio un compa Pero eso no se las di yo Se las trajo a su camarada ¿Y le duran mucho? ¿Quién sabe por qué? No, o sea, no Las flores te duran mucho Cuando te regalan un montón Que ya no sé Si han visto Esos rambotes grandotes Que vienen En el botoncito de la flor Esas flores duran un montón Porque aquí es que se abre La flor y se chura Por eso duran Pero si las flores Si las Si pues se dieron Se les sirve Si las flores Ya te las dan bien abiertas Esas flores no van a dar mucho Sí, pues depende de lo desarrollado Si te las da La flor a la rosa Y es No, es que como Que te las regalen Siento yo que eso De que te las regalen Con mucho amor Es la creencia, ¿no? Yo tengo una tía Que ya te envidió también Se llama Flor Y camina bien abierta Que le hicieron Con mucho amor Bueno, a lo que vamos A lo que vamos A lo que vamos Que a mí las flores Pues no se me hacen Como que un regalo Como que para descombrarme La verdad Oyeron eso Porque vean Me dicen por Instagram Cómo le hago Entonces Lo que pasa es que Hay otras cosas Que sí Pues hay un gusto A lo mejor hay personas Que sí le gustan las flores Sí, no, sí De almohada Y así Y es como que el momento Para la foto Y es como que el momento Pero unos taquitos Siempre son buenos Sí, no, no, no Pero yo, güey A veces digo Venga Quiero hacer una reservación Aquí Así O, o, o No sé, güey Algo sorprenderla Con un detalle No, que quiere hacer Reservación Después de toda la plática Que estoy bonita No, sí, güey Sí, es una reservación Sí, güey No, o hacer acá Algo romántico Una vez reservé ahí Los tacos El viejón No, la mesa aparte acá Para mí Sí, es mi cumpleaños Sí, sí, ¿verdad? No Mi cumpleaños, primo Cuando recibiste Con nosotros Que andaba bien emocionada Porque le dije Y, ¿qué te regaló? Y yo, sí Me llevó los tacos Se va a molar Yo me fui bien contentida Y me comí Y me dejó No, pero No, pero Es que está bien, güey Ahora se va Nosotros también, güey Yo cuando 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 Vuelvo a lo mismo Cuando Porque ahorita es raro Ya cuando Cuando le invito Pues Pero antes Todas las invitaciones Cuando yo Lo que agarré Yo agarraba en los camiones Era llegar Me bajaba ahí en su casa Y ya Traigo la bolsa Llena de moneda Vamos a los tacos Ustedes Lo han escuchado bien Es raro cuando Le invito Es salud Han escuchado bien Han escuchado bien Es raro cuando Le invito Es raro cuando Salimos tú y yo Solos, pues Porque si Pues es que tienen hijos Ya, Paco Que quieran salir solos No, porque A Cris Se les gusta mucho Salir con 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 Gente No, no Señora Que no me Reciba a eso No me refiero a eso No me refiero a eso Pero Me refiero Me refiero Escucha Escucha Me refiero a que También es Estaría bien Que de vez en cuando Vamos a cenar Uno solo Pues uno solo Y ya Te cargo Con los niños Un pan Qué bueno Que esto Va a quedar grabado Para que luego Lo aplique Porque no lo aplique Es muy raro Cristian Cuando tú me dices Eh, qué onda Vamos a cenar A tal parte Tú y yo Cuando No te digan No te digan otra vez 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 Espérate Porque yo sé Escúchame Nosotros somos bien románticos Porque yo sé Yo sé Que nuestros conocidos Y nuestros amigos Van a ver este video A la gente Pero nosotros Hemos salido Pero el Cristian Es muy raro Y no se ofendan Pero Uno como pareja Siempre ocupa su espacio Entonces es muy raro Que el Cristian Me diga Ey Que me marque Que esté grabando O metido en el culo Del diablo No sé Y me digan Ey O simplemente Aquí en la casa ¿Qué onda? Alístate ¿Vamos a cenar en la noche O qué? ¿Ile a tu hermana Que viene a matar a los niños? ¿Ole a tu hermana Que viene a quedar con los niños? No ¿Me invita? Ey, vamos a cenar a tal parte Decímelo Claro que viene con nosotros Y a veces yo quiero Estar sola contigo Ir a cenar sola contigo Que va a matar Y es muy raro Porque el Cristian Siempre está acarreando Que no me molesta Porque me gusta mucho Contarme con ellos Pero yo sé que ustedes También quieren estar solos Como pareja Salida a veces Es que Por ejemplo Nosotros En nuestro caso Nosotros siempre andamos solos O somos los cuatro O somos nosotros dos Nada más Pero si salimos Somos nosotros dos Tienes que ir con un psicólogo Cristian Nosotros también salimos con los niños solos Y la chingada Pero No quiero vivir Es muy raro Que el me diario Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir solo El que siempre quieran estar gritando Amigos pues No Lo que pasa es que Si hemos salido solos Salimos solos Salimos solos Nos vamos a cenar Terminando de cenar No vamos a un motel O si no vamos Y cenamos solos Dime si no Una vez Una vez ¿Estás segura? O dos veces Si la segunda vez Me compraste una botella Cerveza No cena Diles amor Diles como es tu gallo Diles Cállate Cállate Yo si que yo te dije eso Te voy a salir un motelibre A ver que yo te dije Te di ese consejo Amigos pues yo creo que Hasta aquí vamos a dejar Este video Porque ya se está poniendo Como que más intensa La cosa Te pusieron bien raro Entonces plebe Te pusieron bien raro En la plática No no De eso se trataba Pues de sacar El geek Y ustedes se dieron cuenta Como que Más al natural Como está el pedo Entonces pues ya Ya cada quien Va a catalogar A cada quien Como ustedes quieran El codo A que no le gustan las flores A la que no le gustan las tazas A la que nunca le invitan a cenar Al que no le gusta la soledad No me vas a sentirme solo Y así plebe Desde entonces Pues hasta aquí va a quedar Pues nada de razonar El que tiene en la mesa Con los chicles pegados Porque siempre que trae chicles pegados O al culo perdido El culo perdido Y pues ya ustedes ahí Saquen sus hashtags Y etiqueten ahí Sus memes Y pues si les gustó Este video Si les sigue gustando Esta sección Denle machine like Y háganoslo saber Ahí en los comentarios Porque Si ustedes dicen Que les gusta Y que quieren Que se haga El podcast oficial Como tal Pues Si ustedes Mandan Pues ahí en los comentarios Que lo hagan saber Si ustedes en este video Si ustedes en este video Nos dicen Plebe Simón Hallensen Y veamos los resultados Con apoyo De todos ustedes Pues Cuando salga este video Compramos las cosas Y a darle Armamos el podcast Ay compramos Dice No Es que Es que queremos Queremos ver si a la gente Le va a gustar Si quiero Pues ustedes Lo traemos aquí atrás Lo que pasa Ya se cansó este wey De tener el foco acá Lo que pasa es que Ahorita esto es como Que un Y el otro wey Te está sosteniendo Entonces queremos Que ustedes decidan Pues Si les gusta este video Porque mucha gente Nos tienen un concepto De ah Son desmadrosos Las bromas Los retos Y esto Entonces queremos Como que meterle Ese blues De armarnos un podcast Pero queremos Que ustedes decidan Si ustedes dicen que sí Y se nota el apoyo En este video En este video Se nota que En los likes En los comentarios Pues si no Pues si no Nos tumbamos de rollo Y seguimos con Otro contenido O sea no por eso Que el que te dicen El que te quiere decir Que ya no vamos a hacer El contenido El otro va a seguir Siendo el mismo Pero esto es una sección Nada más Que queremos abrir Esto es Apartarla Si esto es para quienes Si ustedes quieren Que siga esta sección Pues si quieren que siga La hacemos Con más ¿Cómo se dice? Con más producción Y un canal aparte Para que no se esté mezclando Con las bromas Retos Porque bromas Retos van a seguir Eso es de rigor Cevichurros Para por siempre Forever Cevichurros Cevichurros ¿Te acuerdas? Cevichurros 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 Amigos Cevichurros 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 Estamos desde abajo Puesto pa'l trabajo Muchos comentando Que somos puro relajo Falta calidad Que nos falta seriedad Seguimos creciendo Siempre con pura humildad Mucho crítica